La formación que recibí de la universidad es principalmente una formación centrada en las personas, una formación realmente formada en las personas. Aquí no se busca formar simplemente profesionales, sino que se busca formar personas que se insertan en la sociedad y que puedan desenvolverse y dar solución a las problemáticas que hoy en día tenemos. No es solamente que te dé una base teórica la filisterra, sino que también te enseña a poner el granito de arena según la carrera que uno estudie y así aportar a la sociedad. Y en verdad entrar acá fue un cambio de mundo total, en donde aprendí a tratar con personas de una forma distinta, en donde me llené de oportunidades, fui a la universidad, me entregó la posibilidad de una china de intercambios. La universidad finistera para mí, la verdad es que es una casa. La cercanía que existe entre los docentes, los alumnos y las distintas instituciones que conforman la universidad crean un espacio que es ideal para el aprendizaje y la formación integral de la persona. ¡Gracias!